Hola que tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias, noticias de RD, denuncian a un narcotraficante que amenaza a la procuradora Miriam Germán, fiscales aseguran que una amenaza contra la procuradora es una amenaza contra todo el ministerio público. La asociación de fiscales dominicanos rechazó la amenaza que presuntamente realizó un narcotraficante dominicano residente en España contra la procuradora general de la república Miriam Germán Brito. Cualquier amenaza contra ella es una amenaza contra nosotros mismos preso Francisco Rodríguez Camilo, coordinador general de la asociación. De acuerdo con la entidad, los fiscales son los más vulnerables ante los intentos de amedrentar la persecución del crimen organizado, pero es importante que sepan que los generadores del asosiego social, los delincuentes de todo tipo, que los miembros del ministerio público estaremos prestos y unidos. Al lado de nuestra procuradora general y de cualquier miembro que se sienta amenazado como un solo cuerpo para defender nuestra integridad física, nuestra honra y la institución, dijo que la asociación no se toma la amenaza contra los fiscales como una acción mediática o para que alguien gane el AI, por lo que invitó a los organismos de seguridad nacional a dar seguimiento al origen de dicha amenaza y sus autores para que haya una sanción al respecto.